Ahora sí, estamos ya prácticamente cerca, ya estamos a punto de descender y aterrizar. Se ven las casas, las comunidades. Wow, loco aquí, qué hermoso, es el paisaje desde acá arriba. Bueno, pues esto es un video más desde el avión, el viaje de julio 2020. ¿Se va a dar vuelta la miedo o qué? Parece que hay un poco de atraso y el avión está dando vueltas o qué? Así es nuestro vuelo el día de hoy. Bueno, cuídense mucho, tomen muchas precauciones. Manténganse a salvo, manténganse saludables y tomen mucha agua. Nos esperamos en Facebook, Jardines y Más o en nuestro canal de YouTube, Raquel Fernández. Ahí está, otra vez. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un hermoso paraíso. Bueno, gracias por ver nuestros videos, cuídense mucho.